Creo que el Partido Socialista con eso intenta difuminar las diferencias políticas que sí que se plantearon cuando nos sentamos a hablar. Que no fueron diferencias de personas ni de cómo nos llevamos. Yo trato mucho con algunos responsables del Partido Socialista por mi trabajo o por mi responsabilidad como portavoz del grupo parlamentario. Pero porque me toca y creo que la desarrollamos bien y con la otra parte y sin problemas. Pero no es una cuestión de talantes la que no nos hizo entendernos, es una cuestión de decisión política. Es decir, el 20 de diciembre la pieza más débil del sistema de partidos del 78 era el PSOE. Solo había dos posibilidades, o salvar la gobernabilidad o salvar el sistema de partidos del 78. Pero la gobernabilidad le exigía al PSOE dejarle paso al PP, que para el PSOE es un coste muy fuerte. Así que el PSOE tenía como yo creo antes y la tesitura de salvar el sistema de partidos viejo suicidándome yo o tirar yo para adelante pero abriéndole una brecha importante al sistema de partidos. Y yo creo que no se decidió, no se decidió ni a dejar gobernar al PP ni a gobernar con nosotros. Y eso nos devolvió a nuevas elecciones. Y en estas elecciones, aunque han cambiado las correlaciones, creo que el PSOE está ante una tesitura similar. Como no lo quiere abordar, hay una cosa de las personas, con quién me llevo mejor, con quién peor, los tonos. Yo creo que con eso el PSOE intenta hacer dos cosas. Con eso el PSOE por una parte intenta golpearme a mí y quemarme, intentar abrazarme con esa operación. Y por otra parte, representar que Podemos se ha vuelto intransigente y extremista y que ya no se puede hablar. Es decir, si hay un Podemos bueno pero no nos hemos podido entender con ese Podemos bueno, es porque necesariamente hay un Podemos intransigente con el que no se puede hablar. Creo que es un intento del PSOE de proyectar los problemas en casa propia, digamos, a casa ajena. Y de intentar siempre, pero esto ha sido tradicional desde que Podemos existe, dibujar una geografía en Podemos entre un Podemos que puede hablar y un Podemos intransigente, un Podemos con el que sí que te puedes entender y un Podemos con el que no, que además es tramposa, me parece a mí, porque a menudo nos golpea por una cosa y por la contraria. Es decir, cuando tendemos la mano dice, ah, fíjate, que seductores, esto no hay quien se lo crea, y cuando no lo hacemos dice, qué fuerza intransigente, qué terrible, y por tanto que golpea por una cosa y por la otra. Yo creo que una parte ahora de las tareas, luego iremos a eso, pero de las tareas, me imagino, pero de las tareas de Podemos tiene que ver con no pensarse con las categorías del enemigo o del adversario. No dejarse, no pensarse hacia adentro, no pensar las tareas que tenemos hacia adelante con los términos o con las etiquetas que fabrica el adversario. Porque las etiquetas del adversario, tanto unas como otras, están hechas para encasillarnos o para absorbernos o para convertirnos en una fuerza marginal.